Bueno, vamos a ir a la Frank Farm ahora Otros 500 tiros más Quedan muchas, muchas máquinas por delante Así que nada, vamos con la Frank Farm Primer bonus, vamos Bien Un pollito más Un pollito más, así ya terminamos la orden en el primer tiro Bien, ya están los pollitos de Troen ¿Dónde están los retrievers? Bien, ahí están Che, otra tienda estoy, eh Otra tienda estoy, ¿qué hacen las vacas, eh? Otra tienda estoy, ah Che, abejas Ay, bueno, bueno, bien, acá muere, eh En este muere, ahora muere Las jotas Bueno, bueno, otra tienda Otra tienda, peces Chanchos, anda la puta que te parió 500 pesos, 500 pesos el primer bonus Rapidito, me gusta, me gusta, me gusta Apoyo a la máquina Tenés ganas de tirarlo, tenés ganas de tirarlo Yo lo sé, ya lo sé Ya lo sé, gordita, yo lo sé Tranca, no hace falta que me estés explicando Bonus Segundo bonus, segundo bonus Vamos, vamos, Frank Vamos, gordito Frankie Los 10, las K Nada, perfecto, no pasa nada Vamos, Frankie Seguí tirando ¿Vas a morir así acá? ¿De una? ¿Las Hacen? ¿Las K capaz? Ahora no sé Reza Las abejas, falta una Falta una abeja Multi 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 No No, ya está morir así acá 477 pesos Está costando Está costando a la Frank Bonus Bonus Tercer bonus Vamos, Frank Vamos, Frank Vamos, Frank Dale Dale, es este Este confío en vos Plenamente Confío en vos este No Seguí haciendo Mamita Estás loca Estás loca Estás loca Estás loca Dale, dale, dale Confiamos en vos Confiamos en vos Confiamos en vos Estás loca Ego, está loca Aposta Las A Las A Faltan dos A Las A Vamos Dale, las A Otro Multi Dale Por favor Por favor, Frank Por favor, Verdito Frank Vamos Un poquito más de vos Te pido Vamos, che Dale, vamos Las Jotas Tendré que hacer Faltan Dos Dos cerdos Dale Dos cerdos No Bien, igual Dos mil cuatrocientos Pero Faltaba No, un cerdo Faltaba Bien 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 Bonus Por favor Los diez Tiendas Bien Una tiendita Una tiendita Y un peso Tiendas, dale Tiendas Las Q Las A Tienda, dale Acá mata Muy probablemente Tienda Sí Sixcientos treinta y ocho pesos El cuarto bonus Viene bien, igual Cuatro bonus Ya se soltó la Frank Le quedan muchos tiros Va, a cien Bueno Quinientos tiros en la Frank Farm Abrió cuatro bonus Mantuvo bastante La verdad Positivo Normal Como la mayoría de las máquinas Si siento alguna que otra hija de puta Bien Ahora vamos con la Strong Four Shed Quinientos tiros en la Strong Uh Primer bonus en la Strong Four Shed Cuatro Cuatro tiros Cuatro scatters Bien Primer bonus Primer bonus Ay, no puede ser Y esto De oro Ay, de bronce Qué putita Bien Ah No, dale Ahí está No, esto tiene que pagar Esto tiene que pagar Ah, bueno Bien, bien, bien Primer bonus 1.400 pesos De la Strong Four Shed Seguimos Bueno Bonus Bonus Bono de la Strong Four Shed Segundo bonus Tiene Trump Wild Ay, mirá vos Mirá con Wild Mirá vos Dale Tienes un ane a pagar Nena, dale Por mil Ah No, dale Retriever algo Ay, cuatrocientos pesos No importa Bien Terminaron los 500 tiros en la Strong Four Shed Tres bonus Mantuvo Más o menos Pero Seguimos bajando Necesitamos hittear Vamos con la Temple of Torment Dale 500 tiritos 500 tiros 500 tiros en la Temple of Torment La peor máquina de todas La peor máquina de todas No me abrió un bonus Ni uno Espero que la Best Below Que es la máquina que sigue Lo recupere Primer bonus de la Best Below Primer bonus de la Best Below De las sirenitas Vamos, dale Tirame cuatro sirenas acá abajo Esta es la que se queda, ¿no? Sí La que va haciendo así El otro día Después de streamear Vine, me estaba duchando Dije Le voy a comprar el bonus a la guante Hasta que me tire los cinco versus Estoy harto Estoy harto de ser un mediocre Le compré el primer bonus Me tiró cuatro versus Me pagó 40k Porque me agarró el símbolo El del vaquerito Me tiró cuatro Y le compré el siguiente Y me tiró Tres versus Con bolsas en el medio Y me pagó 30k de vuelta 500 pesitos Primer bonus de la Best Below Vale Vamos a despertarnos Bueno 500 tiros Best Below Abrió un bonus Pagó un k En base game Mal, mal Venimos mal La próxima máquina La Joker Bombs Una máquina polémica No sabés Si te va a pagar Si no Si te va a abrir el bonus Si no Así que nada Vamos a ver Que sale acá Dale Quienes estos tiros En la Joker Yo le tengo fe Pasa que estás lenta Nada En la Joker Van 100 tiros recién Vamos Vamos Bonus Primer bonus De la Joker 120 tiros Tardo No tardo tanto Para ser sinceros Pasa que está lenta Está lenta Lenta Vamos a ver Cómo sale este bonus Ay No pasa nada Vamos Ahí Ay Dios Signo de pregunta Oh Ay acá Ahora sí Tira esto La X Ay sos boluda Sos bebé Sos bebé Sos bebé Por 5 Oh Tírame por 10 Al menos No te pido tanto Cuando tira ese Viste que es más difícil Que agarre bien Vamos Si nos pregunta Anda la puta Que te parió 800 pesos Está bien igual Está bien Empezamos de a poco Bonus En la Joker Dale Dale Joker Portate bien Mamita linda 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 Ay por Dios Una X 25 Bien Bueno Bien Bien Ahí está ¿Qué pasó? Bonus 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 Dale Acá no puede tirar más nada Los rojos Acá X Y Pregunta Garcha ¿No? Si 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 ¿Verdes? ¿Verdes? Uh X X Por 25 Por 25 Bueno Bueno A nada A nada Tiene que pagar alguno Boludo Mil pesitos De bonus Vamos Bonus Cuatro Cuatro tiros Estos más tiros ¿O qué? Son dos tiros más No Lo mismo Es lo mismo Es una estafa Esto es una estafa Bueno Dale Signo de pregunta X Dale No seas pelotuda Signo de pregunta Signo de pregunta Signo de pregunta Signo de pregunta Bueno Bueno Dale Bueno Mil mínimo Dijeron Bueno Mil ciento Setenta y dos Pesitos Terminaron los 500 tiros De la Joker Bombs Bien Se portó bien Tiró cuatro bonus Mantuvo bastante Así que No nos quejamos Vamos con la Time Spinners Y no abrió No abrió La Time Spinners Cero bonus Cero bonus La Time Spinners Malísimo Venimos Hoy Pésimo Venimos pésimo Vamos a ver